El grupo más completo El grupo más unido De la gran banda show Unión Coteña Y este mix Grupo Celeste Pero la gente de Comas Año Nuevo Richard Narvente ¿Cómo no va? Y aquí en Chile Las familias Santos Paredes La familia Tapur En Guaral Lima Y la Perla Chaupi Esto no tiene por qué parar Seguimos Imparables Unión Coteña Unión Coteña Hoy el luchino murió Arriba, arriba, arriba Para mi gente bandera Para mi gente cervecera Y de Buenos Aires Y de Buenos Aires Desde Guayay Cerro de Pasco De Corluna Y de Zubia Cayabuelos Bolivianos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y un honor a Valladares! ¡Saludos para la familia Valladares Castillo! ¡Para sus princesas! ¡La Silva Montserrat ¡ierungs! ¡La familia Córdoba desde Italia! ¡Salud! ¡Y esto! ¡Vuélvese! ¡Como hay de——! ¡Ay, ay, ay, ay! Esa pobreza Las hermanas Viva Coco Saludos a las queridas hermanas de Coco Raquel Chaparro Héctor Luna Héctor Hola, sé, compañero Oye Erick Galicera González Años Claudio Romero y su linda madrecita El sila todo va a tomar Gostello de puro corazón Sigue, 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 sigue ¡Pero qué rico! ¡Vole sabor, vole sabor, vole sabor, vole sabor, vole sabor! ¡Y las manos arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Pero la gente linda de Pariahuanca! ¡Vámonos a Pariahuanca! ¡Giovanna Ballardá! ¡Pero vamos a Santa Catalina! ¡Uy, Ibanaya! ¡Ay, Ibanaya, te brinda! ¡Y la familia gana por vosotros! ¡Suele! 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 ¡Familio David Mnimo López! ¡La familia López Moreno! ¡En Cuarán! Octavio Rojas, Solano y Esposa Y Don Fernández, Chile Cuoco y la tesoura Unidos en un solo corazón ¡Pero qué rico, rico, rico! ¡Oye, oye, González! ¡Costeño, costeño, costeño del corazón!